¡Hola! ¡Feliz mañana! Un día bonito para agradecer y tener la mejor actitud posible. Es un gusto acompañarte en tu programa La Tertula de la Diosa, historias que conectan contigo todos los días martes a las 9 de la mañana, hora de Venezuela, por Radio Sintonía 1420 AM. Un programa preparado con mucho amor para ti. Estamos contigo en la gerencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Totis López Pocaterra, en la asistencia en los controles técnicos, mi querido amigo Víctor Nieves, y quien tiene el inmenso placer de producir y conducir este espacio, Mayrin Álvarez, certificado de locución 54118. Este programa llega a ustedes gracias a Hacer Consulto, aliado en asesoría y consultoría, Consultores 5, Compañía Anónima Brindamos Soluciones Efectivas, la revista digital El Mundo Holístico Integral, Despertando Conciencia, y Mayrin Álvarez, terapeuta y motivadora. La Tertulia de la Diosa te ofrece un espacio dirigido a temas de historia, mitología, cultura, y tradiciones. Son diversas las materias que hemos preparado a lo largo de este año y medio que estamos en el aire, dentro de los cuales te puedo comentar personajes destacados como Teresa Carreño, Luisa Cáceres de Arizmendi, José Gregorio Hernández, Jacinto Convitt, Arturo Oblar Pietri, entre otros. Asimismo, mitos como la Cueva de Mauricio y temas asociados al misterio como la Atlántida y los Círculos de las Cosechas. En fin, una variedad de temas para llevarte el conocimiento a través de tu receptor. Si deseas, conversemos acerca de un momento histórico o de un personaje destacado, escríbenos al Instagram del programa, arroba la tertulia de la diosa. Allí podrás encontrar historias y micros relacionados con el conocimiento en general. Hoy te traigo un programa maravilloso que de seguro te va a encantar. Se trata de nuestro recordado y respetado guitarrista clásico Antonio Lauro, un destacado venezolano que sigue vivo en los valses, en la guitarra y en el corazón de los venezolanos. Quédate con nosotros y disfrutemos de este pequeño homenaje a este grande de la música. Estás en la tertulia de la diosa, historias que conectan contigo. Antonio Lauro nació en Ciudad Bolívar, hijo de los inmigrantes italianos Armida, Crutonio, nacida en Maratea y Antonio Lauro Ventura, oriundo de Piso, Cálabro, allí en Italia. Su padre era un músico aficionado y componía piezas musicales. Antonio Lauro fue un compositor e intérprete venezolano, considerado el más destacado compositor guitarrista venezolano. Su repertorio para guitarra clásica es conocido a nivel mundial y uno de los principales compositores para guitarra clásica del siglo XX. Los padres de Antonio Lauro llegaron a Venezuela en 1900 procedentes del sur de Italia y se radicaron en Ciudad Bolívar, donde instalaron la barbería. Alternaba su profesión el padre de Antonio Lauro, siendo comerciante barbero con la música, cantaba y tocaba el bombardino y la guitarra. Su infancia se desarrolló en la histórica Ciudad Bolívar en un ambiente feliz. Su padre, para celebrar el nacimiento de su hijo, escribió un vals titulado Mi Primo Génito. Ya de adulto, Lauro marcaría su trayectoria como compositor de valses venezolanos. Sin embargo, el fallecimiento prematuro de su padre producto de una litiasis renal el 9 de marzo de 1922, a sus 40 años, trajo movimientos en la familia cuando apenas Lauro cumplía 5 años. Con su madre, viuda y dos hermanos, tuvieron que mudarse a la ciudad de Caracas en el año 1926 a casa de los abuelos maternos. Justamente, la vocación musical de Lauro empieza a temprana edad con el piano en la casa de estos abuelos. Mi querida audiencia, puedes escuchar este programa todos los días martes a las 9 de la mañana en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, a través de la página www.radiosintonia1420.com.be y disfrutar de temas relacionados con el conocimiento en general. Gracias a todos por su sintonía. Antonio Lauro fue un músico, guitarrista, compositor, maestro de música y cantante destacado en su patria Venezuela, que dejó un legado dentro y fuera del país. Autor de numerosos valses, poemas sinfónicos, obras para orquestas, solistas y coros. Fue un compositor nacionalista cuya obra, especialmente la escrita para su instrumento, la guitarra, trascendió las fronteras de su país natal y se incorporó como referencia obligatoria en el repertorio de los intérpretes de esta en el mundo. Conversemos ahora acerca de su infancia y sus inicios. La familia de Antonio Lauro no estaba muy de acuerdo que se dedicara al mundo de la música. Desde temprana edad le atrajo la guitarra. Sin embargo, él buscó la manera de aprender y en el año 1931 realizó estudios musicales en Caracas en la Academia de Música y Declamación, hoy Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, bajo la instrucción de los maestros Vicente Emilio Sojo en Composición Teoría y Solfeo, Juan Bautista Plaza en Historia y Estética Musical, Salvador Llamosas en el piano y Raúl Borges en la guitarra. Allí obtiene el grado de maestro compositor en el año 1947 con un movimiento de su pieza Canta Claro. Además, ejerció como músico y presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Mis queridos amigos, les acompañamos martes a martes con temas interesantes, personajes e historias que nos invitan a investigar y conocer más acerca de nuestro origen. Estás en tu espacio La Tertula de la Diosa, historias que conectan contigo por Radio Sintonía 1420 AM. La ciudad capital representaba para el joven Lauro un lugar con muchas oportunidades para desarrollarse como músico por la presencia de artistas e instituciones culturales más habituadas en 1915, la Unión Filarmónica en 1922 y posteriormente el Orfeón Lamas en 1928 y la Orquesta Sinfónica Venezuela en 1930, organizaciones musicales en las que Lauro trabajaría como músico. Te invito a quedarte en sintonía de La Tertula de la Diosa, historias que conectan contigo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Te acompañamos todos los días martes a las 9 de la mañana en tu programa dedicado al conocimiento, historia y tradiciones. Es importante resaltar, mis queridos amigos, continuamos conversando acerca de Antonio Lauro, que aunque existen pocos trabajos formales sobre la trascendencia de la vida y obra de Antonio Lauro, se han publicado algunos libros tales como Antonio Lauro, un músico total. Este libro es autoría de Alejandro Brusual y artículos en revistas especializadas como la Revista Nacional de Cultura en 1953 y la Revista Musical de Venezuela en 1986. Fíjense amigos que el virtuosismo del compositor e intérprete venezolano Antonio Lauro y sus hermosas composiciones, principalmente valses, como Natalia, que primero fue llamado Vals Venezolano Número 3, le han valido un sitial en el repertorio de guitarra clásica de los más importantes conservatorios del mundo. Fue tal la calidad de esta composición es que el guitarrista John Williams llamó al maestro Lauro el Strauss de la guitarra. Hoy por hoy muchas escuelas de música y conservatorios en el mundo tienen dentro de su repertorio las audiciones de obras de Antonio Lauro. Gracias a todos por su valiosa sintonía. Puedes enviar tus comentarios y los temas que te gustaría que tratáramos en el programa a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba la tatula de la diosa. Mis amigos, hoy en el programa está dedicado Antonio Lauro, considerado un ícono de la guitarra de nuestra hermosa Venezuela, un bolivarense que supo trascender los límites de su patria y dejar su nombre y el nombre de Venezuela en un sitial de honor. Estás en tu programa La Tatula de la Diosa, historias que conectan contigo por Radio Sintonía 1420 AM. El maestro Lauro se distinguió como un excelente guitarrista, pero su popularidad aumentó cuando grandes maestros incorporaron obras suyas en sus programas. Ellos fueron el español Andrés Segovia, el australiano británico Jones Williams y el venezolano Alirio Díaz, que fue gran amigo de Lauro. Y en 1980, solista de la primera grabación de su concierto para guitarra y orquesta con la Orquesta Simpónica Venezuela. Existe un concurso Bienal Nacional de Guitarra con el nombre de Antonio Lauro en homenaje al músico. Cada año en Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, durante la semana de la fecha natal del maestro, se realizan conciertos de guitarra clásica interpretados por músicos locales y músicos invitados, conmemorando así la gran vida y obra heredada en estas regiones de este gran maestro. Cada año en Ciudad Bolívar se hacen estas conmemoraciones, como les mencioné anteriormente. Recuerda que estás acá en Radio Sintonía 1420 AM, en tu programa La Tertula de la Diosa, a las 9 de la mañana, hora de Venezuela. Dentro del Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta, ubicado en Caracas, la cátedra de guitarra ahí existente lleva el nombre en su honor, simbolizando también un homenaje por la labor docente que llevó a cabo como maestro en el seno de dicho conservatorio. Deseo resaltar el libro de Ivo Hernández. Es una contribución bibliográfica significativa sobre la vida de Antonio Lauro. El autor desarrolla la biografía mediante el análisis de la vida del compositor dentro del contexto socio histórico de la Venezuela en la que el compositor vivió y creó su obra. Es una contribución historiográfica y educativa importante de la divulgación sobre la vida de Antonio Lauro, ya que es accesible al público en general. La obra de Hernández está dirigida a los lectores no especializados en música y más interesados en biografías. Dentro de sus obras y composiciones te menciono las siguientes. En 1930, Morenita. En 1936, Petronila. En 1939, Tatiana, Andreina, Natalia, dedicada a su hija. Jack and Boo, música de Morenita. Joropo para tres voces y guitarra. En 1940, Merengue. En 1942, El Maravino. En 1944, Canciones Infantiles y Fuga a dos voces. En 1946, Cuarteto para Cuerdas. En 1947, El Cucarachero. Joropo para canto y piano. En 1948, Pavana al estilo de los Bibuelistas. Y Piano Suite Venezuela. En 1949, Marisela. Y a lo largo del programa te seguiré mencionando algunas de sus composiciones. Mi maravillosa audiencia, muchas gracias por su valiosa sintonía. Para esta servidora, Mayrin Álvarez, el extraordinario equipo de Radio Sintonía 1420 AM y de La Tertula de la Diosa, es un inmenso placer estar junto a ustedes llevándoles este programa Honrando la Vida y obra del ilustre venezolano Antonio Lauro. Hasta este momento hemos conversado acerca de su infancia, sus inicios, algunos de sus reconocimientos y la amplia trayectoria musical de este insigne músico venezolano. Gracias a todos por escucharnos. Martes a martes. Estamos tratando esta mañana el tema de la vida y obra de Antonio Lauro. Y al ser liberado, Lauro se dedica más a la docencia de su cátedra de guitarra en la Casa de la Cultura Popular. El maestro compuso numerosas obras para guitarra clásica, siendo el vals Natalia una de las más famosas y pieza obligada en muchos concursos de guitarra. Sus primeras obras para este instrumento fueron especialmente valses venezolanos. Sus piezas han recorrido el mundo. Es un honor recordar este insignia venezolano que dejó una huella hermosa en su trayectoria artística. El 25 de julio de 1954, estrena como cantante solista con la Orquesta Sinfónica de Venezuela y junto al tenor Teo Capriles, la cantata criolla de Antonio Esteves, dirigida por el autor en el Teatro Municipal de Caracas. Después de intentos en décadas anteriores, Lauro logra fundar junto a otros distinguidos colegas como Flaminia, Mantenegro, De Sola y Antonio Ochoa, el trío Raúl Borges a final de los años 60 y ha contribuido con grabaciones y conciertos a la vida musical de Venezuela y el mundo. Desde 1970 hasta su muerte en 1986, Lauro trabajó como intérprete de su obra docente y compositor. Se presentó a recitales y conciertos con orquesta con la interpretación de sus creaciones, lo que le valió el reconocimiento internacional de su talento y creatividad como artista de primera línea. Me llena de mucha alegría y entusiasmo llevarle este programa dedicado con todo cariño a Antonio Lauro, el gran maestro de la guitarra. Si estás sintonizando en este momento la emisora Radio Sintonía 1420 AM o te encuentras a través de la www.radiosintonia1420.com.be, escuchas el programa La Tertula de la Diosa, historias que conectan contigo, dedicado a llevar a los queridos oyentes La Semilla del Saber, todos los martes a las 9 de la mañana, hora de Venezuela. Antonio Lauro es considerado uno de los principales maestros latinoamericanos de la guitarra clásica, obra de gran envergadura en su catálogo autoral en el Concierto para Guitarra y Orquesta, fechado en 1956, con el que en ese año conquistó el Premio Nacional de Composición. A su trayectoria como compositor unió una incesante faena en el campo de la pedagogía musical y la promoción cultural, con hitos relevantes entre los que cabe señalar la Fundación de la Coral, madrigalistas de la Radio Nacional y las agrupaciones Los Cantores del Trópico y el Trío de Guitarras Raúl Borges, ya mencionados anteriormente y especialmente su contribución a la sistematización de los estudios académicos. Durante su destacada trayectoria de dedicación a lo que amaba y la música y la guitarra, fue dignamente merecedor de muchos homenajes y reconocimientos, fruto de su extraordinaria labor. Consideremos algunos de estos detalles otorgados al maestro Lauro. Recibió varios homenajes en Venezuela, tales como la declaración de hijo ilustre de su ciudad natal, Ciudad Bolívar, en 1977. En 1985 le fue otorgado el Premio Nacional de Música en reconocimiento a su trayectoria y talento musical, así como en países del extranjero como Cuba, Francia e Inglaterra. Fue presidente de la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica de Venezuela durante el laxo 1959-1960. Su labor ha sido reconocida con el Premio Oficial de Música en 1947, 1948 y 1950 y el Premio Vicente Emilio Sojo en 1948, 1955 y 1957 y el Premio Casa de las Américas en Cuba de 1978. Un día hermoso compartiendo con todos ustedes un tema tan valioso esta mañana como lo es la vida y obra de Antonio Lauro, con su hermoso vals Natalia, entre tantas otras composiciones que nos regaló este destacado guitarrista. Mis queridos oyentes, nos escuchan a través de Radio Sintonía 1420 AM, por acá en la tertula de la Diosa Historias que conectan contigo. La última vez que Antonio Lauro estuvo en Ciudad Bolívar tocó para un grupo de músicos los valses Natalia, Andreina, Tatiana, Momoti y María Luisa. Este último vals dedicado a su esposa con quien tuvo a Leonardo, Natalia y Luis Augusto. Cada uno de ellos tiene su obra dedicada por su padre. Esto deja ver el amor por su familia y su extraordinaria calidad humana. Son tantas las bendiciones que nos dejó el maestro Lauro y hoy hemos querido destacar, acá en el programa La Tertulia de la Diosa, parte de su legado. Lauro destacó como concertista de guitarra, fue el primer venezolano en utilizar este instrumento para interpretar composiciones de Händel, Bach y Albanis. Sin duda, un guitarrista clásico más renombrado y destacado de todos los tiempos. Su legado no solo deja en alto el nombre de la ciudad natal, su ciudad Bolívar, sino en el mundo de la música, convirtiéndose en el primer músico venezolano del siglo XX de trascendencia universal. Un hombre, un gran ser humano, maestro amable, sensible ante la vida, Lauro es uno de esos músicos más relevantes y valiosos del siglo XX y uno de los más importantes ejecutantes de la guitarra en Venezuela. Quédate junto a nosotros que ya volvemos con mucho más. Estamos de regreso en la Tertulia de la Diosa, historias que conectan contigo y como te mencionaba en el segmento anterior, para el maestro Lauro, la ciudad capital representaba un lugar de oportunidades. De hecho, fundó y dirigió conjuntos corales en diversos institutos de educación media, tales como el Liceo Fermín Toro, el Liceo Luis Racete y la Escuela Normal Gran Colombia. En 1940, al recibir su título de maestro compositor, se dedicó formalmente a la creación musical. El cambio que hizo Lauro del piano a la guitarra se debió a dos factores, la influencia musical que inspiró a Lauro del músico Agustín Barrios Mangoré, quien tocaba la guitarra, y la creación de parte del maestro Vicente Emilio Sojo de la Cátedra de Guitarra a cargo de Raúl Borges. El artista paraguayo visitó Caracas en una gira de conciertos en el año 1932, y su impacto en el público fue muy positivo. Entre la audiencia se encontraba el joven Lauro, quien sucumbió ante los encantos de la guitarra magistralmente interpretada por Mangoré, así que Lauro empieza a estudiarla formalmente con Borges y a trabajar como músico en la radio. En 1935, funda junto con Manuel Enrique Pérez Díaz, Eduardo Serrano y Marco Tulio Maristani, el grupo Los Cantores del Trópico. Esta agrupación, que al comienzo era un cuarteto que se convirtió en un trío, le permitió a Lauro ganarse la vida como músico y viajar por América Latina para ir a cantar y tocar. La vocación musical del maestro Lauro, como hemos visto hasta ahora, fue desde muy temprana edad y fue madurando en el tiempo. Tenía un talento y destreza especialmente con la guitarra y así lo demostró a lo largo de su carrera. Veamos un poco acerca de su trayectoria y sus avances en el ámbito musical. Esta es en Radio Sintonía 1420 AM, en tu programa dedicado al conocimiento, historia, cultura y tradiciones, la tertulia de la diosa, historias que conectan contigo. En la década de los años 30 empieza la era de la radio en Venezuela y emisoras como Broadcasting Caracas y Las Ondas del Lago en Maracaibo tuvieron a los cantores del trópico como artistas invitados. En 1943, debido a diversas razones, el trío se disuelve y Lauro es aupado por el maestro Emilio Sojo a terminar sus estudios de composición clásica. Durante estos años y hasta 1947, el año de su graduación como maestro compositor, Lauro escribe música en la tradición clásica occidental en diversas formas y géneros para instrumentos y formaciones orquestales. Lauro comienza a cultivar más composiciones para la guitarra, especialmente de valses venezolanos. Su colaboración con su colega de escuela, el guitarrista Alirio Díaz, crearía una producción de obras que serán escuchadas internacionalmente. compuso una de las primeras obras de importancia, el poema sinfónico con solistas y coro cantaclaro, inspirado en la obra homónima de Rómulo Gallegos. Continuemos ahora con una etapa del maestro Lauro que a pesar de ser difícil y tener sus retos, nunca dejó de hacer lo que quería y lo que le gustaba, como lo veremos seguidamente. La década de los años 50 fue una etapa difícil para Venezuela debido al fracaso por establecer la democracia al regresar la dictadura militar con Marcos Pérez Jiménez. Por ello, Lauro no asumió una postura neutral y pasiva y se resistió contra el régimen y fue apresado por las fuerzas de seguridad del gobierno y enviado a prisión. La larga década de castigo se convierte en la más productiva de su carrera como compositora, destacando la sonata para guitarra y la suite Venezuela para orquesta. Le seguirán una serie de valses inspirados en las mujeres importantes de su vida, su madre Armida, su hija Natalia y su esposa María Luisa. Además, los dedicados a sus dos hijos varones y a su gran amigo y mejor intérprete de la música, Alirio Díaz, a quien le dedica el vals Carora. Y esto es Publicidad. Hacer Consul es una agencia especializada en la calidad de servicio al cliente con personal calificado y una esmerada atención, con más de 15 años de experiencia en el apoyo a empresas y emprendimiento con consultas especializadas. Te ofrecemos creación de ideas y planes de negocios, diseños de servicios con indicadores de calidad. Estamos ubicados en la California, en Caracas. Comunícate con nosotros al más 58-414-520-3994. Hacer Consul, creando una cultura hacia el cliente. Consultores 5, compañía anónima, cuenta con un equipo de consulta organizacional administrativa con más de 15 años apoyando empresas y pymes, prestando servicios a diferentes sectores de la economía. Te ofrecemos evaluación de sistemas de gestión, evaluación financiera, servicios contables, capacitación, cursos y talleres. Estamos ubicados en la Avenida Venezuela del Rosal. Comunícate con nosotros a los teléfonos 0212-953-2717 o al más 58-414-205-1803. Consultores 5, brindamos soluciones efectivas. Te voy a recomendar la revista digital El Mundo Holístico Integral, que te ofrece una gama de temas relacionados con el crecimiento personal, motivación, reflexiones, cápsulas y orientación terapéutica. Puedes solicitarla y suscribirte a través de los números más 58-414-520-3994 o más 58-414-398-0655. Rumbo a su primer aniversario sigue ofreciendo temas interesantes. Contamos con excelentes colaboradores para brindarte una revista variada en cada edición. La revista digital El Mundo Holístico Integral, Despertando Conciencia. Y uno de los regalos más maravillosos que la vida me ha dado es conectar con la gente y tocar corazones. Es un gusto acompañarte como motivadora y terapeuta en tus procesos de crecimiento personal. Te ofrezco terapia de renacimiento vital, una terapia que te permite mejorar la relación contigo, integrar la energía de tus padres, tener mejores relaciones interpersonales y podrás conectar con una pareja y abrir los caminos hacia el éxito y una vida plena. He obtenido resultados maravillosos con la terapia de renacimiento vital con beneficios desde la primera sesión. De igual forma te ofrezco estudios numerológicos. Descúbrete a través de la energía de los números, los rasgos de tu personalidad, cómo te relacionas con los demás, cómo eres en el amor, tu energía en las finanzas y cuáles son tus dones, para saber qué paso dar y qué decisiones te favorecen de acuerdo a la vibración numérica. Y continuamos conversando acerca de Antonio Lauro. Y hablar de él es hablar del vals. Así que vamos a conversar un poco acerca del vals venezolano. Y esta es la variación, adaptación e interpretación de este género musical a los estándares musicales y culturales de Venezuela. El siglo XVIII es normalmente considerado el siglo de oro de la música venezolana, a pesar de haber sido destruido durante la Guerra de Independencia gran parte de los documentos de esta época sobre el tema. Pero a mediados del siglo XIX y más particularmente durante los años de General Guzmán Blanco en la presidencia de la República, fue muy marcado el afrancesamiento de la sociedad. Entre los bailes de salón que fueron introducidos en Venezuela, el vals ha sido uno de los que ha tenido mayor arraigo y difusión. Este consiste en una manifestación musical derivada de un baile popular austriaco. Aunque no se puede definir una fecha exacta para la llegada del vals a Venezuela, es seguro que ya para mediados de ese ciclo estaba presente en la escritura musical del país, registrando notas en el nuevo método para guitarra y arpa, publicado en Caracas por la imprenta de Tomás Antero. La popularidad del vals se vio reforzada por las múltiples publicaciones en periódicos y revistas sobre este tema, tanto de la música como del baile, y se convirtió en la base de muchos otros géneros musicales, entre ellos el joropo. Entre los compositores más conocidos del siglo XIX podemos citar los nombres de Rafael María Saúmel, Ildelfonso Mecerón y Aranda, Rogerio Caravaggio, Manuel Guadalajara, Manuel Aspurua, Federico Villena, Rafael Izaza, Telésforo Jaimes, Heráclio Fernández, Ramón Delgado Palacios, Salvador Narciso Llamosas, e incluso la célebre pianista Teresa Carreño. Escúchanos los martes a las 9 de la mañana todas las semanas con un tema diferente por acá por Radio Sintonía 1420 AM en tu programa dedicado a la historia, cultura, mitología y tradiciones, La Tertulia de la Diosa, historias que conectan contigo. Sigamos conociendo acerca de Antonio Lauro, pero por ahora te invito a ir a una pausa y ya regresamos. Mi maravillosa audiencia, contenta y agradecida por el apoyo que han tenido con el programa La Tertulia de la Diosa, historias que conectan contigo, para esta servidora Mayrin Álvarez es un inmenso placer preparar con mucho amor cada semana un tema distinto para llevárselos a todos ustedes. Gracias inmensas a todos por esa gran receptividad y este programa se debe a ustedes. Y en el segmento anterior les hablaba acerca del vals venezolano y algunos de sus reconocidos compositores del siglo XIX. Seguidamente te menciono los más relevantes del siglo XX. Vicente Emilio Sojo, Pedro Elías Gutiérrez, Ramón Emilio Crasus González, Federico Volmer, Augusto Brandt, Francisco de Paula Aguirre, Antonio Carrillo, Simón Wong-Siedler, Carlos Bonet, Rafael Sánchez López y más adelante te sigo mencionando otros destacados compositores. El vals es una tradición europea de nacimiento. Llega a Venezuela como parte de nuestro legado colonial a finales del siglo XIX. Nuestra tierra, como lo hace con todas las cosas, se adueña de todos los elementos que caen en ella para hacerlos auténticamente suyos. Eso fue lo que sucedió con el vals. Adquirió una dimensión tan única que pasó a llamarse vals venezolano. Su importancia se fue perdiendo en materia popular, pero, por otro lado, terminó ganando fuerza en materia de conciertos de orquesta. Ya hemos mencionado a lo largo del programa los valses del maestro Lauro. Sin embargo, existe uno en particular que se ha hecho muy, muy, muy querido por nuestro pueblo y más allá de las fronteras. Y quedé seguro al escucharlo, pues nos llenas de una vibra muy bonita y particular. Se trata del vals Natalia. Te invito a quedarte en sintonía y conocer todo lo que gira en torno a esta pieza. La pieza musical Antonio Lauro, gran compositor venezolano que hizo en Venezuela una increíble carrera como compositor e intérprete, hoy considerado como uno de los principales referentes latinoamericanos de la guitarra clásica. Un día le compuso, sin saber, un vals a alguien que no conocía, pero estaba seguro, se convertiría en un gran amor. Esta canción se llama Vals Número 3, que posteriormente se llamaría Natalia, un vals venezolano tan espectacular que guitarristas de todo el mundo le han rendido homenaje. El vals Número 3, de aproximadamente unos tres minutos, es uno de los 16 valses que escribió el maestro Lauro en el transcurso de su vida. Esta pieza se remonta al año 1940 y durante casi 25 años se llamó únicamente Vals Número 3. Pero ese amor tan grande que se giraba alrededor de los hijos hizo que el compositor le buscara un mejor nombre a su obra. Cuando el maestro Lauro compuso el vals Número 3, aún no se casaba con su esposa y faltaban muchísimos años, quizás unos 10 años, para que naciera su hija Natalia. Y en el cumpleaños Número 15, justo de su hija, en el baile, le dijo que se lo dedicaría y que de ahora en adelante se llamaría Natalia. Hermosa esta anécdota del maestro Lauro en torno a este vals tan popular y querido en su país natal y fuera de las fronteras. Puedo decirte también que Ramón Delgado Palacios y Teresa Carreño, quienes recrearon los valses de la Escuela Vienesa, incorporaron el espíritu de la música venezolana y la atmósfera de la influencia europea en la vida de aquella época, haciendo de este género musical amado y querido en esta maravillosa patria. Estamos disfrutando esta mañana de este pequeño homenaje al maestro Antonio Lauro acá en la Tertula de la Diosa Historias que Conectan Contigo por Radio Sintonía 1420 AM. Gracias por su audiencia. Seguimos ahondando un poco más en el vals venezolano. Te menciono otras de las piezas de Antonio Lauro. En el año 1952, Sonata, 1956, Concierto para Guitarra y Orquesta, Quinteto para Instrumentos de Viento. En 1967, Variaciones sobre una canción infantil y seis por derecho al estilo de la arpa llanera. 1968, Angostura, Carora, dedicada a Lirio Díaz, María Luisa, dedicada a su esposa. En 1971, El Niño, 1975, Momoti, 1983, María Carolina, canción de cuna, dedicada a su nieta. 1984, La Gatica y el Negrito, dedicada a su hijo Luis Augusto. Y en 1976, Pavana y Fantasía para Guitarra y Clavecín, dedicada a John Williams. Mis queridos amigos, las músicas europeas habían llegado a Latinoamérica durante la época de la conquista y la colonia y se debía a la migración europea a estas tierras, principalmente en manos de los misioneros que acompañaban a los conquistadores. De esta manera, encontraron la forma de hacer que su música tuviera una aceptación fuerte y pudiera coexistir en Latinoamérica. Podemos entonces notar que la manera de trabajar los versos en la música latinoamericana estará derivada de los modelos españoles y portugueses, de los villancicos, tonadillas, canciones de Navidad, rondas infantiles, entre otros. Por ahora, vamos a una pausa y ya volvemos con La Tertulia de la Diosa Historias que conectan contigo. Estás en Radio Sintonía 1420 AM en tu programa dedicado a la historia, cultura, conocimiento y tradiciones y seguimos en este pequeño homenaje a nuestro insigne guitarrista clásico Antonio Lauro. Durante toda esta migración, como le mencionaba en el segmento anterior, de músicas, también existía un intercambio organológico. Muchos instrumentos llegados por barco a estas tierras causaron gran impacto por la sonoridad. En el siglo XVIII, los instrumentos más comunes en Caracas eran la guitarra, la lira y la bandola, para los cuales se había escrito inclusive un método llamado Nuevo Método de Guitarra o lira, en el cual están escritas varias melodías en tres cuartos sin acompañamiento bajo el título de vals. Eran piezas simples de dos partes, usualmente de ocho compases cada una y una melodía sencilla, cuyo acompañamiento era improvisado por el intérprete en cuestión. Según Luis Felipe Ramón y Rivera, musicólogo que se ha dedicado a estudiar los orígenes de las músicas latinoamericanas y las influencias que tienen de las que han arribado por puerto. estamos hablando pues hace ratito ya en este momento acerca de los orígenes de los valses venezolanos y existen dos maneras de acompañarlo, la aristocrática y la popular, de las cuales la que mayor importancia cobró fue la aristocrática debido a que el vals era una danza de salón que por lo general y desde el siglo XIX se hacía en piano, ya que éste llegó a convertirse en un símbolo de poder y distinción y su sonoridad evocaba esos bailes de salón europeos. Dentro de los compositores de valses en el siglo XX te sigo indicando otros de marcada trascendencia Laudelino Mejías, Luis Felipe Ramón y Rivera, Domingo Moret, Raúl Borges, Pedro Arcila Aponte, Juan Ramón Barrios, Moisés Moleiro, Armando Molero, Ítalo Picholante, Antonio Lauro, por supuesto, Manuel Llanes, Leonel Velasco, Pedro José Castellano, Sebastián Díaz Peña, Luis Laguna e Inocente Carreño, entre otros. Seguimos con la historia de este maravilloso género musical y los valses que se tocaban en los salones no eran otros que los compuestos por los músicos mantuanos y que comenzaron a cobrar fuerza como parte del simbolismo nacional. Así que no era extraño que se publicaran en revistas las partituras de muchos de estos, inclusive algunos terminaron publicándose en Europa. Gracias a todos por su valiosa sintonía. Puedes enviar tus comentarios y los temas que te gustaría tratáramos en el programa a través de nuestra cuenta de Instagram arroba la tertulia de la diosa. Estás en tu programa de todos los días martes a las 9 de la mañana por acá por Radio Sintonía 1420 la tertulia de la diosa historias que conectan contigo dedicado y orientado al conocimiento historia mitología y tradiciones. Antonio Lauro por otra parte estaba caracterizado por ser el gestor y lo es del vals venezolano por excelencia puesto que la gran mayoría de su producción como compositor han sido vals para guitarras y en su faceta como arreglista se destacan trabajos como ese vals tan famoso llamado Adiós Akumare que seguro pues lo conoces y también es hermoso y una de las principales motivaciones que tuvo el maestro Lauro fue la cercanía durante su formación con el célebre pianista Ebencio Castellanos considerado en su época el intérprete más reconocido y afamado en el ámbito de los valses venezolanos quien le comentaba la importancia que tenía este género durante la colonia. Fíjense mis queridos amigos que en todas las familias había alguien estudiando piano y por lo menos uno de los integrantes del círculo familiar estudiaba este instrumento el piano lo que evidencia la gran importancia de esta música en la historia venezolana Lauro se había formado como guitarrista de la mano del maestro Raúl Borges como lo hemos mencionado anteriormente a quien le debía los únicos valses que existían para la guitarra y que por obvias razones durante su formación había estudiado y tocado motivo suficiente para que entendiera el estilo compositivo de su maestro Es un privilegio llevar a ustedes este sentido programa como parte de la vida y obra de este digno representante de nuestra música a través de su enseñanza y composiciones de la guitarra Estamos junto a ustedes los días martes a las 9 de la mañana Puedes sintonizarnos desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres por www.radiosintonia1420.com.be estás en la tertula de la diosa historias que conectan contigo Antonio Lauro tenía esos referentes de los valses de brillantes que había escuchado por Ebencio Castellano muchísimos más plagados de contrapuntos y melodías mejor elaboradas armonías que llevaban a modular la música por caminos inesperados hasta regresar al eje tonal y esto le fue de gran inspiración a nuestro maestro desde el mismo momento en que se preguntó el por qué no existían más valses para guitarra comenzó su tarea de escribir alguna serie de ellos para el instrumento inspirados en los más prestigiosos compositores de la época de la colonia pero no los hacía de tres o cuatro partes por lo general los escribía en dos secciones y así salieron sus primeros valses mi querida y maravillosa audiencia vamos a una pausa y ya regresamos con la tertula de la diosa historias que conectan contigo agradecidos y contentos con toda la querida audiencia de este programa por la receptividad que han tenido durante ya vamos para dos años ya justamente vamos a dos años de programa gracias a todos ustedes por su sintonía para esta servidora Mayrin Álvarez es todo un honor y un gusto poder acompañarlos todos los martes a las nueve de la mañana por acá por Radio Sintonía 1420 AM hoy tratando este maravilloso tema de nuestro maestro insigne guitarrista clásico Antonio Lauro es evidente que la influencia que ha tenido Lauro en el repertorio para la guitarra clásica latinoamericana es excepcional hay un material de alta calidad con respecto a esta expresión musical tan nacionalista como lo es el vals y Lauro se fue se nos fue pero nos dejó un legado para la guitarra y para la música que ha permanecido y continuará sonando en las salas de conciertos del mundo Antonio Lauro muere en Caracas el 18 de abril de 1986 a los 69 años de edad lo recordaremos en cada guitarra y al escuchar los valses seguirá vivo en cada uno de sus composiciones y como un mentor y destacado artista de la música venezolana y del mundo un guitarrista que marcó la historia musical de esta patria que lo vio nacer espero haya sido de tu agrado el programa del día de hoy dedicado a este ilustre músico Antonio Lauro escúchanos cada martes con temas dedicados al conocimiento historia mitología y tradiciones definitivamente conocer de nuestro origen y de nuestra historia nos hace sentirnos orgullosos de ser venezolanos hemos llegado al final de la tertulia de la diosa por radio sintonía 1420 AM con un equipo profesional liderado por la doctora Ana Mireya Obregón en la dirección Toti López Pocaterra en la coordinación a cargo de los controles y la asistencia mi apreciado Víctor Nieves y quien tuvo el placer de producir y conducir este espacio la diosa Mayrin Álvarez certificado de locución 54118 recuerda que estamos junto a ustedes todos los martes a las 9 de la mañana hora de Venezuela este programa llegó a ustedes gracias a hacer consulto aliado en asesoría y consultoría consultores 5 compañía anónima brindamos soluciones efectivas la revista digital El Mundo Holístico Integral Despertando Conciencia y Mayrin Álvarez terapeuta y motivadora hasta el próximo programa de la tertula de la diosa historias que conectan contigo les regalo un inmenso abrazo los quiero un inmenso Gracias.